Esta entrevista es trabada a ustedes por Dr. David Cavazos, Physical Therapy and Chiropractic, oficial chiropractor para GALI Lucha Libre. ¡Vamos con el campeón de múltiples títulos! Y ya ustedes vieron la toma de los tesoros, los tesoros grandes que Ricky, Ricky Cruz tiene. Ricky, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Saludos, saludos. No sabía que éramos tocayos los dos. Enrique, la voz de la Lucha Libre y el campeón de la Lucha Libre. Así es, así es. Pero tú tienes múltiples campeonatos. Háblanos acerca de los mismos y empiezo con el pesaje. Esperamos que la silla aguante. Vamos a ver, empecemos. Voy a hacerle a Maldalos, tiene que aguantar todo. Así que mira, voy a empezar con el título del Mi West, ya que soy campeón en varias compañías en el área del Mi West. Este es el título que represento. También está el campeonato... Vamos a hacer una pequeña traducción al Medio Oeste de la Unión Americana. Ahí está. ¿Correcto? Yes. Aquí vamos. El campeonato peso completo de la Iglesia Global. Vamos a 350 libras ahorita. Exactamente. Vamos con 375 libras. Estas ahorita. Vamos. Se me están durmiendo las piernas. Ahora, el campeonato gladiadores de Gali, el más pesado de los que tengo. ¡Epa! Mírelo, mírelo, mírelo. 400 libras, 425. Porque este pesa doble, papá. Y mi más cercano orgullo, acabo de ganar este campeonato en Puerto Rico, así que estoy representando a Puerto Rico y a la CWA donde quiera que me presento, el campeonato peso completo de la CWA en Puerto Rico. Hay que denotar la empresa del pueblo. La empresa del pueblo. Eso es correcto. Es lo que iba yo a decirles a continuación. Ahí lo pueden mirar en el lente. La empresa del pueblo. Ricky, como siempre es un placer platicar contigo acerca de lo que te mueve, de lo que naciste para ser, lo cual es ser campeón de una talla internacional, de una talla que pocos, pocos se merecen y lo quieren. Y háblanos acerca de qué es lo que sucedió, porque hay mucha bruma, por decirlo de alguna manera, hay mucho wiri-wiri, pero quiero ir directamente a donde nació este wiri-wiri, la sociedad boricua. ¿Qué pasó? Pues mira nada, la sociedad boricua era un grupo de muchachos que estaban empezando en la lucha libre y yo me di la tarea de tratar de ayudarlos lo más que pude. Están dando de qué hablar en muchas empresas, no tan solo en Gali, sino que ya se han dado a conocer en muchos lugares. Están haciendo excelente trabajo, pero le faltaron el respeto a su maestro. Yo que he estado tratando de ayudarles y ahora quieren sacarme a un lado para hacer lo que les dé la gana. Y pues desgraciadamente, como tú sabes, los niños le quieren, los pichones le quieren tirar a las escopetas. Pero nada, como ellos son buenos, no tengo duda de eso, pero ellos van a aprender y van a saber que el maestro le enseñó lo que saben, pero no le enseñó todo lo que él sabe. Claro, porque no puedes ponerlo todo ahí en el buffet, en ese caso luchístico, por decirlo de alguna manera. Como siempre, Ricky, te deseamos lo mejor, que continúes por muchos años más. Y el privilegio es para mí traerte las acciones cada vez que te veo en alguna cartelera. Tus dones, por decirlo así. Y que Dios y el futuro luchístico te depare mucho más. Gracias, gracias. Un placer para mí. Y como saben, sigan viendo Lucha Libre, sigan apoyando la lucha de Gali y sigan apoyando a la voz de la lucha libre. Señoras y señores, para mí ha sido un gran placer, así como lo dijo el campeón Ricky Cruz. Mi nombre es Enrique Tico Fernández. Hasta una próxima. Nos despedimos. Ahí estamos.